Lo ha sido, lo ha sido durante todo el mandato de Pedro Sánchez, ya estamos en su tercera legislatura, y claramente este país ha vivido un antes y un después desde que Pedro Sánchez es presidente, sobre todo ya en los presupuestos que el propio presidente ya aprobó en las Cortes Generales. Hemos ido aumentando cada año hasta este presupuesto del año 2023, que es el doble que el que heredamos del Partido Popular. Es el presupuesto más alto que ha tenido la historia de nuestro país. Estamos ya en inversión, hemos adelantado, por ejemplo, a países como Italia. Además, con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también somos el segundo país que más dinero ha destinado del plan a la ciencia. Por tanto, creo que no hay ninguna duda de que este gobierno va a seguir apoyando la ciencia, porque sin conocimiento no vamos a tener el futuro que necesitamos, y también porque es un creador de empleo, y además de empleo de calidad. Ayer lo decía también, que justo uno de cada cuatro nuevos empleos en nuestro país son en ciencia y en innovación, y el sector que más ha crecido, también junto con digitalización, un 50% en algunos trimestres. Por tanto, hemos pasado de expulsar el talento que hizo el Partido Popular, a buscarlo por debajo de las piedras y a recuperar ese talento que se nos fue.